Penas de hasta ocho años de cárcel para los controladores es la petición que los fiscales van a proponer bajo la acusación de sedición para los miembros de este colectivo que abandonaron su puesto de trabajo el pasado viernes. Lo ha anunciado el fiscal general del estado, Cándido Condepumpido, antes de presidir la reunión de fiscales en Zaragoza. Es un delito muy grave que está penado en la ley de navegación aérea con una sanción de prisión que puede ir desde tres años hasta ocho años de prisión. Y mientras tanto los controladores han acudido a la Audiencia Provincial de Madrid para explicar por qué los pasados días 3 y 4 de diciembre abandonaron su puesto de trabajo. Los doce primeros que estaban citados se han acogido a su derecho a no declarar, habla el portavoz de la Unión de Controladores, César Cabo. La empresa fue quien cerró el espacio aéreo y decidió que los aviones no salieran. El clima de agitación impidió a muchos trabajadores seguir desempeñando su trabajo, pero había controladores para que los aviones hubieran podido seguir volando. No las mismas condiciones, pero se podía haber seguido volando. AENA tomó esa decisión y tendrá que explicarlo. El sindicato de controladores, USCA, ha presentado dos recursos ante el Tribunal Supremo contra los dos decretos que establecen el estado de alarma y la militarización del transituario.